Producto de las precipitaciones pluriales en diferentes regiones del país, como en Beni, municipio de San Borja, tras el desborde del río Maniqui, desborde del río Beni, afectando a los municipios de Rurrenavaki y San Borja, además de Chukisaca, desborde del río Pilcobayo, afectando a la región del Chaco, municipios de Monteagudo y Muyupampa, a través del desborde de San Juan del Oro, donde afectó al municipio de Las Carreras. El Ministerio de Salud se declaró en alerta epidemiológica, al registrarse a nivel nacional 439 casos de dengue. Donde atendiendo al canal endémico, pues todavía nos situamos en una zona de alarma, de alerta, sin embargo en el departamento de Tarija, en Bermejo, particularmente sí, ya estamos en una epidemia. En ese sentido, nuestra responsable nacional del programa de dengue, está en este momento reuniéndose con el alcalde de aquel municipio, para iniciar inmediatamente las actividades de acuerdo a la estrategia de gestión integrada para la contención de esta epidemia. Además, el director de epidemiología informó que también se envió un contingente médico en el sector de Caranavi y desplegó siete ambulancias para realizar la atención inmediata si hubiera una epidemia meteorológica en la región. En Caranavi tenemos reportados 121 casos, son casos esporádicos acumulados de varias comunidades. Atendiendo al canal endémico todavía no estamos en una epidemia, sin embargo, de acuerdo a los antecedentes y sobre todo después de estos derrumbes e inundaciones que persisten, pues claramente la vigilancia epidemiológica está intensificada en esa zona. No solo para dengue, sino también para otras enfermedades como aquellas debidas por las mordeduras de roedores y de serpientes que pueden ocurrir cuando hay ese tipo de movimiento de tierras e inundaciones. Entonces estamos vigilando leptospira, estamos vigilando jantavirus, estamos vigilando estas mordeduras por ofidios, estamos vigilando también enfermedades transmitidas por alimentos porque el agua se contamina fácilmente. Al Ministerio de Salud le preocupa que los casos de dengue pueden incrementarse tras concluir las precipitaciones pluviales porque es ahí donde el vector del dengue puede extenderse. Entonces está haciendo un esfuerzo por ambas partes porque la carretera todavía está con bloqueos estructurales, entonces pues bueno, recomendar a la población que trate de usar repelentes, que no se exponga con ropa corta en el día, que es cuando pica el mosquito Aedes aegypti, sobre todo, y que ante cualquier síntoma indicativo de dengue, como es el dolor de cabeza intenso, fiebre, dolor estomacal o muscular, pues pueda pedir apoyo o consulta a los médicos y a las ambulancias que están en la zona. Son las 3 horas con 42 minutos, es el reporte nacional. Veamos cuál es la situación con relación al dengue precisamente en el departamento de B. El responsable del área de epidemiología del CEDESBENI informó que los casos de dengue están ascendiendo en la región debido a las constantes lluvias que se presentan. Bueno, esta semana epidemiológica número 5, tenemos 171 casos confirmados de dengue, de los cuales 94 son de Ribera Alta, 48 en Guayará, 17 en Trinidad, 5 en San Borja, 6 en Renavaque y 1 en Santa Rosa. La última temporada hemos tenido un aumento en Trinidad y Guayaramerín, sobre todo, ¿no?, estas últimas semanas epidemiológicas y por el contrario en Ribera Alta ya está disminuyendo la cantidad de casos porque en el mes de diciembre, enero tuvimos un brote epidémico, ¿no? Tal manera se recomienda a la población mantener los recipientes o lugares donde se pueda almacenar agua totalmente secos, ya que pueden convertirse en un criadero de mosquitos. Recomendar a la población, ¿no?, eliminar todos los elementos que puedan acumular agua, ¿no?, vasos, envases, botellas, platos, llantas, todo lo que acumule, sobre todo en esta época de lluvia, ¿no?, porque después de la lluvia queda siempre agua acumulada, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!